No voy a soportar Tus malos tratos Esta mala mujer hoy se despierta Ya basta de pasar tan malos ratos Ahí tienes tus maletas en la puerta Sin ese mal marido también puedo Voy a sacar mis hijos adelante Puedo tener conmigo lo que quiero Y a usted ya no hay mujer que se lo aguante Dices que no te sirvo para nada Que soy mala mujer y una cualquiera Pero soy la primera que se levanta Y en las noches la última que se acuesta Es el trabajo que más mal se paga Prefiero ser una madre soltera Y así te des golpes de pecho Maltratar a una mujer es de cobardes Por mí te vas derecho pa'l infierno Aquí también ya sobras como padre Así te des muchos golpes de pecho Maltratar a una mujer es de cobardes Sin ese mal marido también puedo Voy a sacar mis hijos adelante Puedo tener conmigo lo que quiero Y a usted ya no hay mujer que se lo aguante Dices que no te sirvo para nada Que soy mala mujer y una cualquiera Pero soy la primera que se levanta Y en las noches la última que se acuesta Es el trabajo que más mal se paga Prefiero ser una madre soltera Pero soy la primera que se levanta Pero soy la primera que se levanta Y en las noches la última que se acuesta Es el trabajo que más mal se paga Prefiero ser una, óyeme bien, madre soltera Y en las noches la primera que se levanta